Nuestro compañero Daniel de León estuvo allí, juntamente está allí, relevando cuál es la tarea que están realizando los antropólogos y cuáles son los datos que se pueden conocer a último momento. Canario, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo para todos. Desde la noche continúa trabajando el equipo, luego de que se consiguiera el material necesario para continuar con las tareas, es decir, era necesario conseguir las luces, ¿verdad? Y un equipo electrógeno para poder, de alguna manera, alimentar esas luces, esas luminarias y poder trabajar en el lugar. Ese lugar que, como decía el Ministro de Defensa Nacional, es protegido desde el año 2011 y cuenta con una vigilancia las 24 horas a través de cámaras de seguridad y no se puede ingresar, salvo el equipo de... Nos quedó ahí en stand-by, Daniel, así que vamos a ver si volvemos en unos minutos, pero ya tenemos en contacto telefónico a Ignacio Randonea, quien es uno de los integrantes de los familiares de los detenidos desaparecidos en nuestro país, para ver cómo toman esta noticia, porque además el Batallón 13 es uno de los históricamente señalados y más investigados, y sin embargo, siguen apareciendo allí restos. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo toman esta noticia? Y bueno, con ansiedad, por un lado, para saber, que quisiéramos ya tener los resultados, saber quién es, pero sabemos que tenemos que esperar que los técnicos terminen de trabajar. Y por otro lado, con la confirmación de que, bueno, que buscándolos los vamos a encontrar a todos nuestros familiares. Que es penoso, que es lento, porque hay una ausencia de información oficial, pero que de todas formas los vamos a encontrar. En Randonea son 8 personas, si no me equivoco, quienes fueron detenidos en su momento, llevados al centro de detención de 300 carros, así se lo llamaba, dentro del Batallón 13. Dentro de esos detenidos estaba también Elena Quinteros, entre otros, ¿no? ¿O son más? Sí, no, por lo que sabemos, son ellos solamente, pero pueden ser más también, por eso nosotros evitamos manejar nombres hasta tanto no tener la confirmación, porque eso genera ansiedad y genera muchos sentimientos en la familia, por lo tanto somos prudentes y esperamos hasta que se haga la confirmación por ADN, no queremos manejar nombres. En la prensa se señalaba que Felipe Michelini había aportado los datos, ¿no?, para estos nuevos hallazgos. ¿Ustedes qué saben? O sea, ¿de dónde surge la información? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? No, vamos a entendernos. El Batallón 13 se está trabajando desde hace unos cuantos años y los antropólogos venían barriendo, digamos, empezaron por una punta, hay toda una zona cautelada por la justicia y se venía haciendo un trabajo sistemático de barrido, digamos, de dar vuelta a la tierra, porque es una zona que ha habido muchas denuncias y se venía trabajando sistemáticamente para que no quedara un metro cuadrado de terreno sin excavar. Y producto de ese trabajo, por lo que tengo entendido, es a partir de eso que se produce este hallazgo. O sea que no es a raíz de nueva información. Por lo que tengo entendido, no. No tengo la información concreta, cuando terminen de trabajar los antropólogos, digamos, calculo que en el correr de la semana que viene, no creo que antes podamos tener más detalles, porque, bueno, hoy pasaron toda la noche, creo que todavía siguen trabajando y, bueno, después irán a descansar. Bueno, en cuanto tengamos información, sabremos, pero por lo que yo sé, toda esa zona estaba organizado el trabajo desde hace un par de años para ser completamente excavada, o sea, no dejar un metro cuadrado de tierra sin remover para estar seguro de que ahí encontrar lo que hubiera o descartar lo que hubiera de enterramiento, porque toda la zona del costado del Miguelete siempre fue señalada como sitio de enterramiento. Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. A las órdenes. Ignacio Herrandonea, integrante del grupo de Madres y Familiares de Desaparecidos, pero volvemos al batallón número 13, retomamos el contacto con nuestro compañero Daniel De León para ver lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir. Como bien decía Herrandonea, la ansiedad es mucha, pero hay que saber en estos temas, ser paciente, justamente con eso tiene que ver este hallazgo y hay que ver cómo sigue el trabajo en las últimas horas. Daniel. Bueno, sí, lo que hemos visto aquí en el batallón 13, en el ex batallón 13, hoy funciona lo que es el servicio de transporte del ejército y el servicio sanitario del ejército aquí en la avenida de las introducciones, es el movimiento habitual de un destacamento de un edificio militar con el trabajo que también están realizando los integrantes de policía científica. Hemos visto salir varias camionetas de policía científica, como así también varias camionetas que se identifican con el poder ejecutivo que suponemos son los que transportan a los técnicos, a los antropólogos y creemos ya que hubo el relevo habitual, ¿verdad? Es decir, aquellos que trabajaron durante toda la noche en estas primeras horas de la mañana, bueno, son relevados por otros técnicos que van a continuar con la tarea. Falta saber si solamente se encontraron estos dos restos óseos, es decir, la clavícula y el cráneo, o si hay más restos óseos en el lugar donde se está trabajando, concretamente en esta área protegida desde el año 2011, que cuenta con una vigilancia las 24 horas a través de cámaras y que cuenta con el apoyo logístico, ¿verdad? También del Ejército Nacional. En base a la información que se pueda estar obteniendo en este trabajo de campo, bueno, se verá qué es lo que ocurre en las próximas horas. Si vuelven aquí a este predio militar, la jueza, el fiscal, si vuelven integrantes del Poder Ejecutivo para informar de primera mano al Presidente de la República, si va a haber alguna comunicación oficial de presidencia, si se, bueno, de alguna manera se retira, si se autoriza el retiro de estos restos óseos que serán llevados a un laboratorio, si estos restos óseos serán retirados hoy o no, si son llevados al laboratorio. La idea es que sí, que sean llevados al laboratorio y que luego de allí se extraiga ADN y ese ADN sea llevado hacia la República Argentina, concretamente hacia Buenos Aires, para comenzar con los trabajos de rigor con el propósito de identificar a quién o a quiénes pertenecen estos restos óseos que se han localizado en la tarde de ayer, pasado el mediodía de ayer, aquí en donde funcionaba el Batallón 13, en el barrio Gruta de Lourdes. Por ahora es muy poca la información que se nos ha proporcionado, es decir, vemos el movimiento habitual del ingreso de los técnicos, del ingreso de policía científica que de alguna manera está colaborando y apoyando el trabajo de los antropólogos. Veremos qué pasa en las próximas horas aquí en este predio de la avenida de las instrucciones. Seguimos atentos ahí y nos seguirás informando en las distintas ediciones de Telemundo o convocando si la información lo requiere. Muchísimas gracias, Daniel.